La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha retirado su último avión cisterna y de carga McDonnell Douglas KC-10 Extender. El KC-10 Extender es una versión militar del emblemático avión de pasajeros de tres motores McDonnell Douglas DC-10 y fue desarrollado para complementar a los numerosos aviones cisterna KC-135 Stratotanker. El KC-10 Extender ya ha completado sus 42 años de servicio y se dirige a su retiro en el famoso cementerio de chatarra de la base aérea Davis Mountain. El último de los 60 KC-10 adquiridos por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos finalmente fue retirado. La base aérea Travis realizó un último recorrido por el KC-10 el 25 de septiembre de 2024. La ceremonia de despedida final tuvo lugar en el hangar 46 de la base aérea Travis en California. Después de los discursos oficiales, el último KC-10, indicativo de llamada Gucci 10, despegó para ser almacenado en el cementerio de aviones de la base aérea Davis Mountain en Arizona. Mientras estos últimos aviones se almacenan, existe la posibilidad de que vuelvan a estar en servicio si la Fuerza Aérea los necesita antes de que se vuelvan obsoletos y se los desguace. La base aérea Travis publicó en X, anteriormente Twitter, hoy es un día agridulce en el que nos despedimos del último KC-10 a extender que se dirige al depósito de chatarra. Gracias por su servicio, Big Sexy, el nombre no oficial de la aeronave. La nueva flota de aviones cisterna KC-46 Pegasus de la Fuerza Aérea está reemplazando a estos aviones cisterna heredados. El trirreactor KC-10 extender ha sido un caballo de batalla incondicional para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante décadas, ayudando a la Fuerza Aérea a proyectar potencia en todo el mundo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos cuenta con más de la mitad, 500 a 600, de los grandes aviones cisterna de reabastecimiento aéreo del mundo. Un avión cisterna puede extender el tiempo de vuelo sin reabastecimiento de dos horas de un avión de combate a una misión de combate de ocho horas. El KC-10 extender no solo transportaba combustible, su función principal era el reabastecimiento en vuelo, sino que también transportaba carga y pasajeros. El KC-10 extender se consideraba uno de los mejores aviones cisterna del mundo. Aquí una fotografía que tomé en FIDAE 2018 de esta hermosa aeronave. Le saluda RL Videos. Le saluda RL Videos.